La Familia Y estamos muy contentos porque estamos llegando hasta sus hogares Trayéndole estos poderosos testimonios de vidas cambiadas, de enfermos sanados De personas angustiadas, traumadas, perturbadas Que ahora le dan gracias a Jesucristo por la bendición hermano de haberle conocido Como cuando Dios llega a un hogar las cosas se resuelven Usted que está viendo este programa y está que no sabe que hacer, que va a pasar en mi casa Deje que Jesucristo entre en su vida y va a ver como las cosas van a cambiar Hoy tenemos un testimonio de nuestra hermana Hilda Margarita Macías Con el tema La Desgracia del Adulterio Dios le bendiga, pastor, le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de poder testificar Para que las jovencitas no caigan en el juego del adulterio Y también los hombres, las mujeres, también casadas Porque no solamente los solteros adulteramos Así que le doy gracias, gracias al Señor por este momento Bueno hermana, hermana Hilda Margarita es más conocida como la hermana Mosa Amén Mosa, de cuando, o sea Mosa, mire Mosa Mocita en el Perú, Mocita no es nada Pero acá en Ecuador, porque estamos en Guayaquil Acá en Ecuador le llaman Mocita a las que son amantes Y que raro, no, que mues, porque hay un pastor en Chiclayo Que de acá lo saluda el pastor Eufemio Tapia Él se llama Eufemio Tapia, es un hermano que canta precioso Y Eufemio significa hombre de buena voz Hombre de buena voz Imagínese, Adán, que fue el primer hombre que Dios creó Significa tierra roja Jesús significa el salvador Eugenio significa el bien nacido Santa, gloria a Dios Y hermana Mosa, a hermana Hilda Margarita le decían Mosa Y Mosa acá en Ecuador significa amante ¿Qué es? Amante Amante, que es la que tiene un hombre que no es su esposo y vive con él Hermana Mosa, tú, vamos a hablar un pedacito Yo sé que desde niña tú has sufrido mucho Y hay cosas que tus propios hermanos no conocen De tu vida cuando recién Todos eran niños y tú eras la mayor Entonces, de 10 hermanos, ¿no? Fueron 11 Pero tú eras la mayor y tu mamá con tu papá se casaron cuando tenían 18 años Eran jovencitos 19 años, sí ¿No? ¿Y en qué momento tú le agarraste ese odio a tu papá? Cuando lo veía que no respetaba Que no respetaba Enamoraba a las tías, enamoraba a las vecinas ¿Qué edad tenías tú? Yo, 8 años, 10 años Siempre le he visto, siempre ¿Exigías que tu papá te respete? No, ahorita le digo a usted, pastor, que Que, lo veo, pues, que faltaba Pero uno no se da cuenta que si tu papá estaba besándose a la tía ¿Tú veías a tu papá que se besaba con tu tía? Sí, cuando bailaban, cuando la agarraban ¿Y tu mamá? Mi mamá estaba ahí atendiendo, ayudando ¿No se daba cuenta? No sé si se daría cuenta, la verdad, nunca le pregunté Pero creo que sí Porque eran varias tías No solamente, de 7 hermanas ¿Y tu papá enamoraba a todos? Enamoraba, la besaba, las agarraba Y por eso tú le agarraste el odio Sí, y aparte de eso, que era muy abusivo con nosotros Con mi mamá, más que nada, ¿no? Yo me sentía que podía defenderla de de niñita Yo quería defender a mi mamá Nos hablaba muchas lisuras Muchas malas palabras Muchas malas palabras A nosotros mismas nos mentaba la madre Nos maltrataba Nos maltrataba Siempre nos maltrataba O sea, podemos decir que tu papá era Desde que tú tienes esa razón, adultero Y las cosas las hacía sano Porque uno No lo hacía ni borracho No era borracho, no era drogadicto Era sano Porque siempre testifican Que era borracho Mi esposo, todo Y todo lo que hacía Pero mi papá todo lo hacía lúcido O sea, mejor dicho Tu papá no era borracho Y estando borracho Caía en adulterio Sino que él era Que no tomaba No fumaba No era drogadicto Y estando bueno y sano Hacía esas cosas Todo hacía Llegaba a la casa y peleaba Y rompía las cosas Y se llevaba las cosas Una situación muy triste Y así crecieron todos Todos Asustados ¿Cuál fue el momento más difícil de tu niñez? Cuando Me pegó Todos los papás le pegan a los hijos No, pero mi papá Un metro noventa Se me subió a la cama Y se me paró encima Y me chancaba así Te pegaba así Y yo sentía que me pisaba ¿Tú cuántos años tenías en ese momento? Tendría 13 años ¿Y por qué te hizo eso? Porque no le contesté Porque era abusivo Y no le contesté Y dije ¿Por qué le voy a...? Porque me dijo Oye, que agarre el perro Agarra esto Y se me vino encima Pero tú no le contestaste a tu papá No le contesté Porque quería Algo que no había hecho yo Pues, ¿no? O sea, él te echaba la culpa Te hacía cosas Y me pisó Eso se me grabó Y otra vez Me tiró un correazo así Y la correa Me quemó toda la cara Oye, hermana, pero Acá hay una cosa Que no está bien también Porque tu papá Te pregunta una cosa Y no le contestas Y te pregunta Y no le contestas Y bueno El papá que no tiene a Dios Reacciona así Y te pega Te jala ¿Por qué no me contestas? Pero no a matarte Pero no Se subió a pisarme Ya, está bien La palabra de Dios Justamente lo dice Que el papá Tiene que tener cuidado En la forma de tratar A los hijos ¿No? Pero en este caso Tú también eras rebelde Tú eras rebelde Eres malcreadita Tú no le contestabas Con él Lo provocabas Con él Y tú lo provocabas Porque sabías Que él tenía ese carácter Porque él era malo Porque golpeaba Tú puedes decir Que él era malo Sí Era malo Abusivo Sí, abusivo Le pegaba a tu mamá Les pegaba a todos ustedes Se robaba las cosas En la casa Se iba Tenía mujeres Y etcétera Y etcétera Y etcétera Y no trabajaba Como debe ser también ¿Dónde estaba Cuando fallizó tu hermana? Estaba Toda la vida Nos botaban de las casas Y nos llevó a vivir A una Fuera de la ciudad Fuera de la ciudad Un sitio que Nos decía la gente Que parecíamos gitanos Porque nosotros éramos bastantes Y nuestro tipo De cara De ser como éramos Porque estábamos en un sitio Que no había No había casas Ya, era como un corralón Una cosa así Una construcción Y eso Eso pasaba siempre Nos sacaba de un sitio Nos sacaba del otro Nos sacaba del otro Y ahí fue que mi hermana Se salió del ómnibus Y Y se metió Y la atropelló el camión La pasó un camión Y mi papá Toda la vida paraba Asustada ¿Tú estabas en la casa Cuando falleció? Estaba afuera Creo en el río Porque había Estaba cerca un río Y te contaron Me iba a pasear Y vi Vi que hubo el accidente Nos avisaron Corríamos Y ella La dejaron ahí Y se la llevaron al hospital Se la llevaron al hospital O sea No la viste Ahí en la calle Sí la vi Porque me llevaron Tenía Unas marquitas ahí Era un camión Lleno de ladrillos Pero mi papá Toda la vida Tenía terror A eso Se escapó Esa muerte De tu hermana Marcó a la familia Horrible Fue terrible eso Y desde ahí También comenzamos A hacer errantes También Porque no salimos de ahí O sea el papá No pagaba las casas Porque también era jugador Le gustaba jugar mucho A los caballos Yo encontraba Así 20, 50 pollas Vales Esas cosas O sea el papá Era jugador de caballo De hípica O sea jugaba Se gastaba el dinero No tenía Tenía 10 hijos Y aparte de todo esto Este 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 haber En adulterio Enamoraba a todo el mundo Como tú Así como hay gente Que enamora a todo el mundo Enamora a la cuñada Enamora a la vecina Enamora No se enamora Hasta él solo Así Así vivía Y así pasó Llega el momento En que él mismo Te consigue trabajo Cuando terminé Mi secundaria Yo he sido Una chica de la casa Mi papá Nos cuidaba Y yo no salía Yo no he sido Yo no he ido A discotecas No iba a nada De esas cosas No era No estaba con un enamorado Con otro tampoco En mi casa Nomás en la puerta Y mi papá Vino una vez Y me dijo Yo había terminado Mi secundaria Y me dice Este Necesito una Mi amigo Quiere una Una secretaria Y yo le digo Papá Pero si recién Tu terminé Era enero 11 de enero Porque había sido Como yo mi mamá Y yo lloré Y me dijo Vamos, vamos, vamos Y me lleva Me llevó a ese lado ¿Y tú Sabías algo De secretaria? Yo lo había estudiado Comercio En la Hermana Usted estudió Secretariado En el colegio Y a la hora que sale El papá la lleva Y ahí es donde usted Conoce A un jefe Que era un buen hombre Era un empresario Un hombre de dinero Habían tres hombres parados Y yo me puse Mi vestidito así Y me llevó Pero tal No quería yo ir Y mi papá Este Y cuando se Nos silbaron Así Yo no sabía Que él era el jefe Que estaba afuera Y nos metieron ahí Ahí comenzó todo Pero al principio O no creo que haya habido De frente del pecado No, no, no Era una persona Muy respetuosa Bien respetuosa Así es Así es Era tu jefe Y llegaste a trabajar Tu primer trabajo Mi primer trabajo Y tenías tu enamorado Tú en esa época Sí Pero era un poco borrachito Ya Y este jefe Te deslumbró Sí Sí Porque era educado No hablaba No hablaba malas palabras Porque la gente No sabe lo que es No sabe lo que es Lisura Es que soy peruana Y ahí sí Yo lo veía Un hombre respetuoso Un hombre bien trabajador Y nunca en la vida Pensé Pues si yo veía A mi papá Que estaba destruyendo Mi casa Mi mamá Con una mujer Con otra Y que yo haga lo mismo Nunca lo pensé O sea Tú nunca pensaste Meterte con el jefe No Él te llevaba Más de 20 años 20 exacto Exacto 20 años Yo tenía 20 Él tenía 40 Bueno el asunto Que tú entraste A trabajar A la empresa Ajá Él te exigía Que ir con minifalda No no Sino que yo era Tenía 19 años Pues pastor Y se usaba La falda bien cortita Y los zapatos Bien altos Entonces se veía Un mujerón Chiquilla 20 años Todo te enamoraba Pelucona Sí Entonces qué pasaba Que Él era respetuoso Conmigo Estaba como Un año más Creo Un año respetuoso Ah sí ¿Y tú Te habías enamorado Del jefe? No Lo que pasa Es que yo lo veía Como algo pues Maravilloso Algo Que Navidad Se iba a fijar en mí Yo conocía Su esposa Yo conocía A sus hijitas Que eran niñas Y yo nunca Nunca en la vida Pues pastor Nunca O sea tú no pensabas Ni por acá Nada Y seguías con tu enamorado Él se iba al extranjero Y me traía regalitos O sea que comenzó El jefe te traía regalitos Comenzó regalitos Perfumes riquísimos Ropa exclusiva Porque era así Exquisito Te fue conquistando Te aumentó el sueldo Ah Me llevaba a unos sitios Maravillosos Yo tenía un sueldazo Digamos ¿Cuántos sueldos básicos? Acá El sueldo básico Es 400 dólares ¿Cuánto te pagaban? Pues tres veces más O sea 1200 Y yo Yo decía Dios mío Ahí también tuve problemas Con mi papá Porque me esperaba Que yo ¿Tu papá te asaltó Cuando tú cobraste Tu primer sueldo? El primer sueldo Nunca me voy a olvidar Yo me emocioné tanto Que me paguen tanto Y me fui a A un A un centro comercial Espera, espera ¿Tú cobraste Llegaste con tu plata Y tu papá te esperaba En la calle Para quitarte el dinero? No, llevé con mi plata Llegué ¿Pero él te quitó el dinero una vez? Me pegó Me quiso pegar Porque yo había hecho compras Yo quería darle a mi mamá Y ese me pegó horrible ¿Y ya era secretaria? Ya era secretaria Mi primer sueldo recién ¿Él quería quitarte el dinero? Me quería la plata ¿Tú te gastaste toda la plata? Me gasté todo ¿Porque sabías Que te la quería quitar? No No sabía que me iban a quitar Pero me estaba esperando Y como me dijo ¿Qué haces comprando basura? Porque yo quería ver Los frigideros así bonitos Como en la televisión Era casi niña pues Veinte años ¿Estás feliz de llevar La plata a tu mamá? Feliz A todos tus hermanos A mis hermanos Coca-Cola, gaseosas No te muevas No te vayas ahí Ya regresamos con su programa La familia ¡Viva la vida! Visite nuestro templo En Guayaquil, Ecuador Calle 45A Entre Eduardo Escobar Y segundo pasaje 9 Guacala Síguenos en las redes sociales Visite nuestra página web Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por La Familia. ¿Te enamoraste de mí cuando tenías 10 años? Sí, papi, yo sí me enamoré. No se pierda en este programa. Porque yo quería retirarme de mi casa también. Había muchos problemas. María Rosa intentó ser feliz, pero su matrimonio fue destruido. Antes de la boda decía, mejor no me caso, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Fuiste feliz al principio en tu matrimonio? Sí. Tú ya eras otra mujer, tú ya no eras la misma María Rosa. Se me metió algo, demonio, no sé. Le comencé a decir adiós. ¿Por qué tiene que salir todo mal? ¿Por qué los matrimonios se rompen? Junto a sus hijos intentó salir adelante, pero una fuerza espiritual la perseguía para destruirla aún más. Me perturbaban los demonios. Me zamaqueaban la cama. No te voy a dejar dormir, me dijo. Y yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo dije eso, esa boca con dientes explocionó. ¡Aleluya! Yo ya me quedé tranquila y dormí como una niña. No se pierda la historia de María Rosa y entérate cómo su matrimonio fue restaurado. Miles de personas testifican del cambio que Dios hizo en sus vidas. La familia. Miércoles y sábado a las 8 de la noche. Gloria, al nombre de Jesús estamos con el testimonio de nuestra hermana Hilda Margarita con el tema La desgracia del adulterio. Hermana, tú sabes que este tema es un tema muy importante que es tocarlo porque la Biblia lo repite muchas veces. Por ejemplo, acá en el libro de Éxodo, capítulo 20, en los 10 mandamientos, en el verso 14 dice, no cometerás adulterio. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Son los 10 mandamientos. ¿Tú eras religiosa? Bastante religiosa. Iba a la iglesia, ponía velitas. Tradicionales. Mi mamá, siempre, desde que yo tenía un año me ponía hábito. El señor de los milagros. ¿Tú eras de la procesión del señor de los milagros? De la procesión. Una procesión de las más grandes que hay en Perú. Ahora ha bajado mucho porque la gente ya conoce la palabra de Dios y hay muchos que no están yendo porque saben que no hay que adorar imágenes. Pero hay todavía personas que siguen, siguen con la tradición y la costumbre. Pero mire, tú ibas a la procesión. Sí. Tú conocías los 10 mandamientos del catecismo. Sí. Y ahí dice, no cometerás adulterio. Tú sabías la desgracia del adulterio porque tu papá también había sido adultero. Y mira todas las desgracias que causó en la casa porque al final la dejó a tu mamá y se fue con otra mujer. Sabiendo que el adulterio era malo, ¿en qué momento fue que tu jefe te enamora y caes en las manos de él? Fue sutilmente, pastor. Yo le digo que comenzó a deslumbrarme y me llevaba a unos sitios hermosos. O a gasajos o, como te digo, al cheratón. Y eran cosas lindas y todavía me compraba ropa porque yo no tenía. ¿Y para qué te llevaba? Me llevaba a almorzar, a comer. ¿A ti sola o a todos? A mí sola. ¿Y qué te decía? Vamos a seguir trabajando. Vamos a almorzar, vamos a comer, vamos a... Bueno, la verdad, no lo veía mal, ¿no? ¿A él a tu jefe? Claro, no lo veía mal. ¿En qué momento fue que él se te declara? ¿Qué te dijo? Es que yo comencé a verlo ya como algo muy especial. ¿Te enamoraste de él? Muy especial y bien trabajador. Veía que no era el hombre que yo generalizaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me comenzó a llevar aquí y acá. ¿Tú generalizabas qué? Que todos los hombres eran igual como mi papá. ¿Que todos eran malos? Mi ambiente de mi familia, todo era borracho, los primos, los tíos, ¿no? Todo. Y él no, él era educado, tenía buenas... Aconsejaba siempre, pero yo nunca pensé, pues. Y me llevaba, me llevaba, te voy a comprar. Me llevaba a la ópera, esas cosas. Y yo me dormía porque me ponía piel, ese montón de cosas. O sea, él era de un nivel superior y tú eras de barrio. Yo de barrio. ¿Tú querías que te lleven a ver el caballo viejo? Yo de mi impreña. Yo quería así. ¿Ah? Sí. No, no me gustaba. ¿Tú querías ver gente de música de barrio? O sea, esas cosas a uno, a una niña, a una señorita, la deslumbra. Te deslumbró. Me deslumbró. Bueno, o sea, discúlpame que te diga, ¿no? Que él te llevaba hacia las cosas que tú no estabas acostumbrada. Digamos, a la ópera, te llevaba a hoteles de cinco estrellas. Pero no te llevaba al hotel, sino al salón para comer. A comer, a lo mejor. O sea, primero te dio por ahí. ¿Y en qué momento te dice, sabes qué, mosita, yo me he enamorado de ti? ¿Qué te dijo? Una vez me dijo, este, tengo una espinita en mi corazón, estamos en el carro. Los dos solos. ¿Y tú con la minifalda? La noche, la ac, lógico, pues, está acá. Trabajamos con el ejército. ¿Tú te das cuenta que él te miraba a la pierna? No, no, no. Las mujeres se dan cuenta, no me digas que no. Pero yo no, pues, es que yo, si él me está mirando a la pierna y se quiere atirar encima mío, yo ya me hubiera ido. Así no fue. Fue así. ¿Tú sí te ponías dura? Yo sí, yo sí me he guardado, pastor, yo me guardaba. Yo era señorita, yo no... Amén. Tú eras virgen, mejor dicho. Virgen, yo no dejaba que nadie me haga nada, ni me toque, ni nada. ¿Y tu enamorado, el que era borracho? No, 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 no. También me respetaba, no. ¿Y el borracho no se da cuenta que te...? Es que uno, la mujer es la que se suelta, pues, pastor. ¿Pero el borracho no se da cuenta que tú estabas media rara mirando al jefe? Ah, sí, lo boté. Porque lo vi borracho y cuando yo estaba trabajando, fue a recogerme y ya. Le dije, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, yo no... O sea, tú lo comparabas con el jefe. Sí, comienzas tú a comparar. Lo comparaste al jefe, que era un hombre de A1 y el otro era Z. Buenos gustos, buenos perfumes, riquísimos perfumes, viajes. ¿En qué momento fue que usted cae en adulterio? No te digo que ahí, que se iba de viaje, se iba ahí como 15 días y nos despedimos. Ah, despedieron. ¿Cómo haces? ¿En el carro? En el carro. Besito, no, nada de... ¿Pero te dio un beso y qué sentiste cuando te dio el beso el jefe que era casado, que tenía esposa? No me acordaba nada de eso. ¿No pensabas bien la esposa? Te vuelves ciega, mentirosa, porque yo para salir con él tenía que mentir, tenía que salir. ¿A quién le mentías? En mi casa, pues. ¿Si tú ibas y hacías lo que querías también? No, no tanto. A comienzo no. Y entonces, ¿primero era un secreto? Claro, un secreto. ¿En la oficina? En la oficina. ¿Y ahí nomás después, al poco tiempo, consumaron que él fue tu primer hombre, mejor dicho? Al poco tiempo, no. Va a pasar, habrá pasado ocho meses. ¿Ocho meses y el adúltero de 42 años no te hizo nada? No, no, no. Bien respetuoso. ¿Sabía que eras virgen? Ah, no sé, yo no le voy a contar. Bueno, a lo mejor le contaste, ¿no? Bueno, el asunto es que caes con este hombre. Sí. Tú sabías, de todas maneras, tú ya sabías que él era... Y después que llegaba la esposa y tú disimulabas todo. La verdad que hasta viajábamos, no sé, cerrábamos la oficina, cerraba la oficina y nos íbamos. Me llevó a... me trajo acá a Ecuador, me llevó a Colombia. Y quedaba todo. Y aún no se vuelve sinvergüenza. Y así pasaron los años. Me dijo que si yo quería mi departamento para salir de ese barrio, yo le dije, con mi familia, le dije, sola no. Porque las amantes se van solas para tener ahí el esto. Yo me llevé a los diez. Te llevaste a todos tus hermanos. A todos, a mi cría. Y a mi papá lo boté. ¿Y cuando llegaste a ser amantes, te subió más el sueldo? Yo manejaba la plata. Te volviste la millonaria. No, pero no, yo no he sido convenida. Por eso que me dijeron que cómo era posible que yo nunca le había sacado nada. Yo no tenía eso en mi corazón y tampoco quería que él se divorcie. ¿Y de esto pasaron 25 años? ¿Tuviste un hijo primero y después tuviste otro hijo más? ¿Después de ocho años? Cuando tuve, después de diez años, tuve mi primer hijo. ¿Con el jefe? Con el jefe. ¿La esposa nunca te vino a hacer problema? Nunca. ¿Nunca se enteró? No, no sé si se habrá enterado, pues. ¿Y la esposa? Al comienzo no, pero trajeron a la hermana, su cuñada, a trabajar ahí. Y no sé, nos mirarían. No, pero los del trabajo sí, porque habían como 30 hombres. Y yo manejaba todo. ¿Y toda la empresa se dio cuenta que tú eras amante del jefe? Salíamos juntos siempre, o sea, para almuerzos, agasajos, cosas, siempre estaba yo ahí, pues, ¿no? ¿Y esto creció, 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 creció? La familia ya, en mi casa, toda la familia aceptaba. ¿Todos lo aceptaron? Porque yo era... La que pagabas todo. La que pagaba, la que ayudaba. La que ayudabas todo. La educada que siempre había sido en la familia, ¿no? Era un ejemplo para todo, pero cuando pasó esto, nadie dijo. ¿Alguien de tu familia alguna vez te dijo, está mal lo que estás haciendo? No, nadie. ¿Tu papá, que era tan malo, te dijo algo? Nadie, no, tampoco. ¿Y tus tías? Al contrario, mi papá, me enteré que mi papá iba a pedirle plata. ¿Al hombre? Al hombre, le iba a pedir plata y él por... Para que no diga nada. Para que esté tranquilo. ¿Y pasaron los años y tú no pensabas en tu futuro? No, no pensaba. Yo no quería nada. O sea, mantenías a tus hermanos, pagabas los estudios, pagabas los uniformes, las ropa, comida, todo les daba yo. Y él me ayudaba, ¿no? Por supuesto, él pagaba todo. Él me daba siempre, me daba así para que yo les compre. O sea, indirectamente él era como el papá de los diez. Fue papá de todos. En ese laxo de tiempo, este, no pensaste, yo también tengo derecho a casarme. No. Quiero formar una familia, ¿hasta dónde voy a terminar con esto? No, nunca pensé. ¿Nunca pensaste? No. ¿Nunca? No. ¿No pensabas en tu futuro? ¿Vivías solo el momento? En el fondo, no quería casarme. ¿No querías casarte? No. ¿Por qué? Porque no quería separarme, ¿no? Si yo buscaba novio, no sé, porque yo también iba a fiestas, así, ya. Ah, si te casabas con otro, no tenías que separarte de él. Ajá. ¿Eso es lo que tú decías? Sí. Yo era fiel. Y cuando llegaba, digamos, la fiesta de semana, de Navidad, de cosas así, él tenía que pasar con su esposa. Era feo porque se quedaba conmigo como hasta 10 para las 12, así, ¿no? Y estábamos reunidos todos y así iba a su casa y yo a mi casa. ¿Y tú te sentías bien? Me daba cantidad de plata para que compre regalos y cosas. Y con esas cosas creo que me llenaba, ¿no? Por momentáneamente. Bueno, ¿tú llegas a terminar con él y te metes con el amigo de él, que también él ha casado? ¿Por qué? Porque yo ya, como él era ostentoso, le gustaban los viajes, las cosas, ya comenzó a no tener nada, que los negocios se comiencen a caer y él seguía con sus aires de los buenos hoteles, la buena cosa. Yo ya tenía un hijo y después tuve a mi hija, pero había un amigo que teníamos en la familia y él también era empresario y paraba con nosotros, pero nunca me enamoraba, ¿no? Nunca, pero salíamos con él. ¿Y qué pasó? Que cuando yo salí embarazada me dijo, aborta, ¿cómo vas a salir? Vas a tener un hijo de él, que mira cómo está, que no tiene plata, que todo... Y ya que te ponga tu departamento, porque yo no le pedía nada. Yo seguía con mis hermanos, pero ya cuando tuve a mis hijos ya era otro lado. O sea, tu amigo te aconsejó que... Que yo abortes. Que abortes. Y me dijo todavía yo lo pago y yo no... O sea, el amigo quería pagarte un aborto. Yo no lo hice. Estabas embarazada de un adulterio y te dijo, mátalo. Sí. De tu primer hijo. Sí. Se dan cuenta, hermano, así es la vida, así es el mundo. Qué fácil, ¿no? La Biblia dice que seis cosas abomina a Jehová y a un siete abomina su alma. Vamos a leer la palabra de eso. En Proverbios 6.16 dice, seis cosas aborrecen a Jehová y a un siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos iníquos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Las manos derramadoras de sangre inocente es un pecado abominable. Y mire, mire, mire. La hermanita ahora, en ese momento era ella de la iglesia tradicional, se iba a la procesión, escuchaba misa, pero después se iba con su amante, salió en cinta, ahora pensaban abortarlo. Pero el amigo del amante quería pagar el aborto y él se enteró que estabas en cinta. Yo le dije cuando tuve dos meses y le vino bien la noticia. ¿Se alegró? Se alegró. ¿Que tengas otro hijo más? Sí. Ya. No me dijo nada para que aborten. ¿Tú ibas a la procesión con él? Sí. ¿A rezarle a la imagen de Cristo? Le decía, le decía a Dios, al Señor de los milagros. A la imagen de Cristo. Que nos mantenga unidos. Que nos mantenga, que nos cuide. Y nos poníamos nuestro detente, los dos. Yo le regalaba a él. O sea, mira, se iban a la procesión del Señor de los milagros, de un Cristo, ella con su amante. ¿Y después comenzó a ir con el otro? También a los dos. ¿Tú le sacabas la vuelta a uno con el otro? No, no le saqué la vuelta. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca sacaste la vuelta? ¿Terminaste con él y te pasaste con el otro? Terminé, sí. Y así pasaste 25 años. Ajá. Con los dos. Tus hijos crecieron. Ajá. ¿Y tus hijos no te preguntaban, mamá, por qué eres así? No, porque ellos cuando, como eran niños, cuando lo dejé al papá, Yuli tenía un año y mi hijo era niño. O sea, yo ahí ya comencé a, a los 13 años que los conocí. O sea, el que viene a criar a los hijos de él, viene a ser la otra persona. Ahora, ya, el primero entendemos que no entendías, que eras niña, pero ya cuando te metes con el otro, tú ya eras una persona mayor, ya tenías hijos. O sea, ya ahí tú sabías lo que era el adulterio. ¿Y por qué te metiste con este otro? También igual. Así, como que, como le digo yo, yo no he sido corrompida, no he sido, no tenía nada de eso en mi corazón. Pero como él estaba siempre ahí, él era mi amigo. Él me aconsejaba, nos llevaba a pasear, cosas que no hacía el otro y que ya no estaba tampoco. O sea, él me dijo, me ofreció, me ofreció trabajo. Me dijo, yo te voy a poner una empresa, tú encárgate, trabaja con tu cuñado. Y yo vi, pues, una oportunidad, ¿no? De, hasta ahí no había nada. Pero salíamos, salíamos así, pero no había nada. Como amigo. Como amigo. Pero ya estaba, ahora que conoces la palabra, sabes que tú eras una trampa del diablo. Una trampa del diablo que uno no se da cuenta. Yo nunca, pues, otra vez con lo mismo, hay que ser bien cerrada, ¿no? Eso, hay que ser bien, ahí te están escuchando mucha gente. ¿Qué clase de, 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 o sea, tú quieres, tú quieres enseñar a la gente que tú eras adulta, era sana. Sí, era sana. Era adulta, era que no toma, que no fuma, pero. Yo no marcaba a la persona que estaba conmigo, porque hay personas que los marcan, llaman a la casa, los torturan. Yo nunca he hecho nada de eso. Nunca, nunca hubo problema. Nunca, no. O sea, una, una adulta era perfecta. La esposa era la que me llamó del segundo. Y las canciones de aquí hablan del adulterio, esas, esas valses. Ah, iba yo así. Que somos amantes. Me encantaban. Este secreto que tienes conmigo. Me encantaban. ¿Te encantaban las canciones de adulterio? Sí, me encantaban. Así románticas, así. Del adulterio, te gustaban. Yo ahí comencé a... Y no pensabas, perdóname. Ya. Y no pensabas que si te morías, si te morías, te ibas al infierno. No, pastor. No. Yo me sentía buena. Buena con mis hermanos, buena con mis amigas, buena con mi familia. Buenas. O sea, qué trampa del diablo. O sea, el diablo, o sea, tú creías que eras buena, que ibas al cielo. Siendo adultera. Yo no sabía que era adultera. Yo soltera, pues yo pensaba que todos los adulteros son los casados. Pero no sabía que la soltera que se mete con el casado es adultera. ¿Quién te dice? La Biblia. Pero no leía la Biblia. Los católicos no leímos la Biblia. No, los católicos... En esa época nadie. Tú eres una mala católica. Ah, bueno, pero nunca nos decís. Leen la Biblia, los verdaderos católicos, y se salen de ahí, y se pasan a las cristianas. De verdad. Esa es la verdad. De verdad que sí. Hermano, bueno, ¿tú sabías que tu hija te llegó a odiar al punto de quererte matar? No, no sabía. ¿Cómo llega el Evangelio a tu casa? Porque se convierte primero tu hijo, después tu hijita, y tú los odiabas a ellos porque eran cristianos, tus hijos. Es que llegaban tardísimo, pastor, y yo me asustaba. Como yo no iba, ellos iban solos, que tenían 14 años y 12. ¿Cómo llega el Evangelio a tu casa, a tu vida? ¿Cómo llega la palabra de Dios, la verdad, la luz? Llegó la luz a mi casa cuando mis hijos comenzaron a, mis hermanos se lo llevaban a la iglesia. Ellos querían, ellos comenzaron a buscar. Yo, ahora que les he preguntado, él quería saber, quería su Biblia, tenía hambre y era 14 años. Y la otra, bueno, ¿Quién, tu hijo? Mi hijo, mi hijo, y me dice que se compró su Biblia, todo, y le decía a mi hermano que le compre y él le comenzó a hablar de Dios y le gustó. Entonces ellos comenzaron a querer, ya se iban a la iglesia, se iban al templo y llegaban a las 12 de la noche, 11 de la noche porque congregaban con el pato Chupitás y el pato Chupitás se lo llevaba a fiestas, iba a reuniones y yo cuando salía era un león quería pegarle al pastor. Dicía, pero pastor, ¿cómo es posible? O sea, ¿tú te molestabas porque ellos llegaban tarde? No porque llegaban tarde. Pero no porque estaban en la iglesia. No porque estaban en la iglesia. Al contrario, pastor, yo me senté la mujer más feliz de la tierra cuando se volvieron cristianos porque yo tengo terror al mar, yo tenía miedo al sida, yo decía ¿cómo los voy a cuidar a mis hijos? Si hasta acá no me los ves. Yo ya estaba pensando en eso. ¿En qué momento te enteraste que los adúlteros iban al infierno? Cuando escuché la palabra en el 28 que yo me iba así bien pintada, todos me iban a misa a 28 porque yo a mi hermano ¿A misa? Así yo decía pues vámonos a misa a 28 de julio. O sea, tú decías en lugar de ir al culto y decías vámonos a... Es que no sabía la palabra culto, no sabía nada de eso. Y llegaste a la iglesia digamos fuiste al culto con hábito, con tu detente, con mi mamá y hermana y mi detente. O sea, como católica. Porque me comenzó a gustar el mensaje, me ponían así al pastor. ¿Me escuchabas? Y yo, yo, hablaban de los robos, no era droga, no era droga, pero hablaron del adulterio. ¿Y qué sentiste? Y yo dije ¿qué? O sea, te choca. Yo iba con él al templo. ¿Al culto? Lo llevé cuando se cayó el techo. Los adultos estaban ahí. Queríamos ayudar porque se había caído el techo y nos fuimos los dos así. Vamos, al pastor se le cayó el techo, vamos. Se le cayó el techo. Así pasó. Y tú querías ayudar para contribuir con la obra. Y los dos adultos, el de la manita. Con Chor todavía fui. Y cuando llegaron ahí y escucharon los adultos y no se van para el infierno, ¿qué sentiste? Sentido. No me digas. Ya regresamos con su programa La Familia. Visite nuestro templo en Guayaquil, Ecuador, calle 45A, entre Eduardo Escobar y segundo pasaje 9, Guangala. Síguenos en las redes sociales. Visite nuestra página web. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por La Familia. Continuamos con esta segunda parte del testimonio de nuestra hermana María Rosa Aguilar de Macías con el tema Ahora servimos a un Dios de milagros. En el año 2017 nosotros viajamos para el Perú. En la mañana mi esposa se levanta y comienza a arrastrar un pie. Hermano, un solo día el doctor me da la noticia que mi esposa tenía cáncer de grado 4 y hermano le dieron tres meses de vida a mi esposa. Me dice, tú tienes cáncer y tu cáncer es de grado 4. No podía creerlo y me dijo compre una silla de ruedas porque ya no va a caminar ni va a poder hablar. Este es el informe médico del hospital Neoplásicas del hospital del cáncer del día 5 de diciembre del año 2017. Yo caí de rodillas le decía a Dios Señor no te pido que la sanes te pido te doy gracias por sanarla. Yo no sé aunque tenga mil tumores en la cabeza por todas partes yo sé que tú eres Dios. Mientras estamos orando el Señor Mesías dile a Eugenio petición concebida. Imagínate volando con los ángeles Imagínate andando por las calles de oro y de cristal como nunca viste igual Imagínate Sé testigo del poder de Dios con testimonios que impactarán tu vida miércoles y sábado a las 8 de la noche en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales Gloria al nombre de Jesús estamos con el testimonio de nuestra hermana Yida Margarita Macías con el tema La desgracia del adulterio La palabra de Dios habla en el libro de Éxodo capítulo 20 No cometerás adulterio En Deuteronomio capítulo 5 No cometerás adulterio La palabra de Dios habla en 2 Samuel capítulo 11 Dice cuando cae el rey David en pecado de adulterio y hasta se le muere el hijo La Biblia dice el pecado de los padres cae sobre los hijos O sea un adultero trae maldición a su casa Hermana Sí ¿Tú eras feliz siendo adultera? No porque hay fechas importantes el día de la madre el día del padre en Navidad y tenían que estar con su casa en su familia y yo estaba sola y los años van pasando y ya tengo la mamá más madura Te viste que los años pasaron, pasaron, pasaron y que la vida se te estaba yendo Se me fue la vida Se te fue la vida El día que se bautizó tu hijo Alan Sí Él estaba orando de rodillas Era en la mañana Él estaba orando pidiéndole a Dios por ti que tenga misericordia Tú le encontraste orando y ahora tú le pegaste a tu hijo ¿Por qué? Si estaba orando era de día ¿Por qué tenías que pegarle? Fue En varias oportunidades Una oportunidad yo me sentí mamá o sea mamá fuerte que quiero que mis hijos sean fuertes y que no lloren que no lloren ¿Por qué van a estar llorando? Y lo vi a mi hijo tirado en el suelo o sea nosotros no vemos eso porque católica no vemos yo lo veía tirado en el suelo llorando llorando y yo lo patí así ¿Por qué estás llorando? O sea usted no sabía no sabía ¿Cómo se ora? Tú no sabías que él estaba orando y que las lágrimas eran de la presencia de Dios de la presencia de Dios no sabía yo decía Dios mío o sea como mamá me sentía mal ¿no? de que mi hijo esté llorando y no sabía por qué hay personas que dicen ahí se les aparen llorando es que cuando uno llega y siente la presencia uno llora pero en el mundo cuando uno llora es porque algo le está pasando tú decías él no tiene que llorar porque yo no quiero no quiero que te pase nada no tiene por qué estar llorando porque yo te doy todo tú eres feliz ¿por qué lloras? esa era la razón esa era mi razón entonces ahora tú lo ves llorando de rodillas el día que se iba a bautizar el día que se iba a bautizar yo dije ya pues que se bauticen no hay problema porque yo me sentía feliz porque no iban a a fornicar mi problema era eso que no se contagien de sida porque ¿cómo cuido yo a la chica que se va a casar con mi hijo? yo pensaba eso pastor yo pensaba eso yo los llevaba inclusive los llevé le decía no tengo que buscar de Dios y los llevé a la iglesia católica a una iglesia más grande y dije acá en más santidad más iglesia más imágenes me fui a Jesús María a una iglesia más grande y este y había una procesión de unos borrachos salieron habíamos empujado la banca todo Dios ya me comenzó a abrir los ojos te diste cuenta me comenzó a abrir y yo dije ¿qué es esto? y me fui a otra así estaba con mis hijos porque tú no querías dejar tu religión no quería dejar mi religión no quería ¿qué pensabas del cristianismo? iglesia chiquita no hay mucho dije iglesia le decimos nosotros a la estructura y me fui a otro a otro templo más grande y y y la gente sentaba y cuando y el cura hablaba así y yo no entendía nada con el parlante abrácense y yo no entendía nada yo quería ya tenía algo en mi alma y qué pasó me dijeron decen el abrazo del abrazo de la paz de la paz y vi que una mujer no le quiso abrazar a una que era una media cholita y yo o sea otra cosa nunca más regresé y ahí ya comencé a ir a 28 que me comenzaron a llevar bueno y me gustaba estábamos hablando que le pegaste a esa ala porque ese día que yo lo fui a ver a él o sea yo estaba feliz de que mi hijo sea cristiano él tenía en la cara los cinco dedos de la cachetada que le habías tirado me senté en su pantalón blanco le tiraste una cachetada que le volteaste la cara como el exorcista a dos vueltas le tiraste po con los cinco dedos abiertos y él tenía la cara así los dedos marcados le tiré con tanta furia le pegaste solo porque lo viste de rodillas orando a tu hijo y yo me había sentado en su pantalón y me dijo mamá y yo a mí le tiré así y estaba llorando él se sintió mal porque su bautizo estaba nervioso y tanta cosa así se fue yo le dije gózate varón tu mamá se va a convertir ahora llegue el momento de que este hombre se convierte primero que tú sí uno se fue y el otro se convierte se convierte en tu casa y él se va y te da la mano y te dice chao mosita y se fue y desde ese día nunca te volvió a llamar ni a darte ni un dólar ni un céntimo y tú tenías 25 años en este plan conocido ni el papá ni este varón ninguno de los dos te dieron nada y ahora y ahora te quedas de 45 años mi vida cambió se fue de un día para otro de un día para otro o sea yo veía ya ya veía mis hermanos que estaban cristianos yo iba para el día de la madre hacía fiestas de cristianos pero yo no quería ser cristiana ¿por qué? yo llevaba a los hermanos a que duerman en mi casa cuando había convenciones y yo inclusive usaba mis aretes tenían miles de aretes y me acuerdo que me quedé con un arete por mi faldón porque yo también iba a la convención ¿ya? ¿tú ibas a la convención tú y en adulterio? ah sí yo iba ¿y por qué no te arrepentías si ya escuchaste la palabra que los adultos no estaban haciendo? pero es que yo iba porque todos iban pero si ya escuchaste que Dios dijo y yo dije ay no me voy a dejar mi arete para que sepa que yo no soy de acá porque yo me puse mi faldón pues me disfrazé de cristiana ah te disfrazaste me disfrazé de cristiana porque también los hermanitos y el pato de Chupitán me dijo ay dicen que la hermana musita está con un arete que es nueva moda ay pastor ¿por qué no me lo hice de frente? le dije y me lo saqué nunca más me puse arete nunca más después mi hermano me vendió todas sus joyas sus cosas que había traído la mazucha la no sé qué y yo tenía así un montón de alhajas yo sentía pastor que se me caían así las cosas se me comenzaron todo lo que era oro todo lo que era oro todo se comenzó a salir ya no me puse arete y no quería sentía algo pero no quería no quería ser cristiana hasta que se convirtió él en qué momento te conviertes tu hermana cuando es que tú decides o sea no hablo de que fue el día del cumpleaños de tu hijo sino porque tú no se lo diste porque le querías dar un regalo a tu hijo lo diste porque te decidiste en ese momento entregarle tu vida a Cristo es que todas las puertas se me cerraron me quedé sin pareja me quedé sin un sol o sea que si él no se hubiera ido seguía no hubiera nunca hubiera buscado a Dios pero él me buscó a mí y yo lo acepté no pastor yo yo hubiera seguido seguramente si él no se convierte si él no se convertía seguíamos porque yo me sentía bien pero por ratos ahora ¿por qué se convierte él? porque su mamá le vino cáncer y cuando él tenía a su mamá con cáncer y yo también lo conocí a él y yo le digo tú crees que tu mamá se sane arrepiéntete y corta con el adulterio porque te vas a ir al infierno le prediqué le hablé la palabra entonces él se convierte se arrepiente y corta con el adulterio y verdad que Dios le dio un tiempo a su mamá que no tenía pulmones Dios le dio vida a su mamá por un tiempo hermana entonces tú te quedas sola perdiste tu casa perdiste todo quiero hacerte una pregunta en algún momento tú le pediste a tu amante que dejara a su esposa nunca nunca le dijiste divorciate y cásate conmigo no no eso no estaba en mi corazón ¿por qué? no sé así estaba viega así nomás no quería más cosas porque había hay muchas mujeres que lloran todavía dice divorcia te deja tu mujer deja tu mujer y vámonos 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 no yo no era de esas tú nunca dijiste eso no 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 nunca ni molesté ni hice nada para que tuviera problemas en su casa ahora ¿en qué momento te conviertes? ¿qué momento es que tú te entregas a Cristo? fue en un cumpleaños de mi hijo que estaba en los pastores estaban guardando y dijeron alguien quiere arrepentirse y yo levanté mi mano en ese momento ¿por qué? porque necesitaba de Dios quería recibirlo quería conocerlo quería conocerlo y levanté mi mano y como ya estaban todos yendo a la iglesia el Señor tocó mi corazón en ese momento ¿había algo que tú no querías dejar por eso no te convertías? bueno era en ese momento como el hombre desapareció yo ya comencé a buscar a Dios ¿te quedaste sola? me quedé sola sin nada y pero comencé a buscar al Señor ¿sufriste de soledad? sufrí de soledad vi que mi vida cambió tanto pero comencé a buscar al Señor en ese momento de angustia de desesperación ¿y llegaste a ser feliz? con el Señor ¿sí? amén sí comencé a estuve ese día que sentí que algo algo salió porque todos comienzan a orar bueno mis hijos mi familia todos querían que yo me arrepienta que importante la oración de la familia para intercedernos así llegué a sus pies de mi Señor ¿alguna vez te volvió a llamar? nunca nunca más me dejó sola no me dio no me daban nada y ahí comencé a yo le dije a mi hermano como oro no sabía orar me dejó conversa con el Señor le dije al Señor que me sentía sola le dije al Señor que que me podía hablar y de verdad aprendí a arrodillarme aprendí a a pedirle y a depender de él ¿te lamentaste de haber perdido 25 años con un hombre que no era tu esposo? sí sí porque si hubiera retrocedido el tiempo no te hubieras metido con él no seguramente me hubiera casado que hubiera sido de mi vida o me hubiera muerto y me estuviera en el infierno también misericordioso fue el Señor conmigo ahora tú te conviertes ya eres cristiana ya vas a la iglesia y tú tenías una un un micro abortivo que era la té de plata sí entonces tú vas al centro médico para sacarte la té de plata porque tú ya no tenías un marido que esté contigo ni tenía plata tampoco y entonces ahora vas a sacarte la té de plata y no estaba la té de plata había crecido una masa y la había envuelto ahí y entonces te dicen no está y ahí tú sin tener ningún síntoma te das cuenta de que tenías una enfermedad que estaba creciendo y no sabías no no lo sabías entonces ahora que aparece esa cosa ese mal ¿en qué momento te enteras que tenías cáncer? me comenzaron a hacer pruebas en el hospital oaiza y me y el doctor decía que tenía el micro abortivo y que se lo había comido el útero no sé esa cosa y había una voz pastor el diablo me quiso sacar de lo que yo estaba los pasos que estaba siguiendo ya para los peldaños que subimos y una voz me decía ahorita vas a te va a venir así la sentía en mi oreja ¿qué te decía? me decía que me iba a venir una hemorragia que no me haga nada que no me saque nada que y yo así audible me hablaba en la oreja cuando yo estaba esperando mi turno y cuando entro me dicen que no había nada que se había perdido o sea ya comenzó mi lucha ¿no? de que yo yo buscaba más de Dios y me venían más cosas yo seguía insistiendo seguía orando seguía buscando al Señor pero o sea desaparece esa masa que desapareció la té de plata la desapareció se la comió una té de plata entonces me llevaron me mandaron a otro lado porque yo había ido a una posta como no tenía ni patique ni pa nada te fuiste a un centro médico de barrio y como no había equipo me mandaron a otro hospital me fui a Loaiza bueno ahí me lo detectaron hermana ¿quién te dijo tienes cáncer? el doctor del Loaiza me encontré que las casualidades no existen me dijo ¿qué haces acá? yo estaba con el pelo blanco yo estaba con mis luchas del faldón y todas esas cosas de la vanidad y él me dijo que me haga una prueba que se llamaba la ecodoper y me dio un ticket y una cosa y fui a sacármelo y cuando vieron los resultados cuando fuiste a sacarte eso fuiste al hospital del cáncer porque eso fue en el hospital de Neoplásicas él me dio la orden para que me sacan la otra prueba para ver hasta donde había corrido primero el ecodoper y después la otra prueba que me hicieron de sacarte ahí también me hablaba el diablo me decía te van a sacar pero ¿en qué momento te dijeron tienes cáncer? cuando me dieron los resultados de ese examen en Neoplásicas y como no se entiende ni siquiera a nadie le dije yo fui con mi papel nomás a nadie sabía que yo tenía cáncer yo dije no le voy a decir a nadie casi solamente Dios me fortaleció en ese momento y en ese momento te enteras que tienes cáncer me dijo tienes células cancerosas tienes un tumor te vamos a operar tu operación va a durar siete horas tú eres de alto riesgo y yo con mi biblia acá pegada siempre en mis exámenes y ahora sola sin hombre sin plata sin nada pero con el señor ahora me acuerdo cuando llegó tu operación y toda la familia estaba muy triste por lo que tenías y todos fueron al hospital a la hora que te metieron a la sala de operación que iba a demorar siete horas entonces yo no fui al hospital yo fui a mi cuarto la habitación la biblia dice y cuando oréis entra tu aposento y cerrada la puerta ora al padre en secreto San Mateo capítulo 6 el padre que conoce los secretos te hará recompensa públicamente y yo recuerdo que yo estaba orando a Dios porque tenías un tumor grande que te iban a cortar te iban a hacer un corte grande bien grande te habían dicho un corte grande te iban a abrir todo y yo me puse a orar dije señor yo quiero pedirte un milagro para mi hermana porque tus hijitos lloraban y me decían este me decían mi mamá se va a morir y nosotros como vamos a quedar y me agarraban la mano me decían pero como se va a morir mi mamá como se va a morir mi mamá y yo decía tranquilo Dios Dios tiene todo en sus manos entonces es ahí cuando yo le dije al señor señor yo quiero que tú desaparezcas ese tumor y que cuando los médicos abran ya no esté adentro más bien que lo abran y vean que está sana y que la cierren y le pedí a Dios orando y luego que pasé un largo rato ahí me fui al hospital y cuando llego al hospital porque esa operación duraba siete horas sin embargo la operación duró tres tres horas la mitad esterotomía me hicieron y entonces a la hora que entré me dijeron que que la operación ya había terminado y yo me metí a verte y tú me hiciste así ¿sí? estaba Dios y el cáncer había desaparecido se sacaron todo de todas maneras pero desapareció el cáncer sin cáncer estaba programada que me saquen todo por la edad sin cáncer con cáncer con mucho más supuestamente sacaron todo 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 y nunca recibiste ni quimioterapia ni radioterapia ni nada de nada de nada ni tampoco ni pastillas para nada ¿no? ni me dijeron que vaya al psicólogo porque uno queda traumada porque te quedas mutilada que no sé no le dije yo soy cristiana yo cuando te dijeron que ya no tenías cáncer ¿qué sentiste? ay Dios mío tu diálogo siempre ahí queriéndome sacar sacar y yo me dijeron el cáncer era desaparecido gloria al Señor este increíble ¿no? y yo y no me dolía nada pastor no me dolía nada a la hora de la operación yo era la única que atendía a las otras camas me decían no le duele nada yo era la más anciana era la que más más brava su operación la más difícil la más difícil y yo era no me dolía nada no me pusieron nada para el dolor nada te sanaste era un milagro un milagro lo tremendo que lo tremendo que me acuerdo que nadie tenía plata hermano teníamos plata para pagar en el hospital y yo junté y la cuenta era 40 soles junté 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 y me acuerdo que faltaba 5 soles faltaba 5 soles para la gasolina 5 soles que era 1 dólar 50 y nadie tenía 1 dólar 50 no teníamos a quien pedir y era 1 dólar 50 y este ¿tú entraste al baño? sí porque me había entrado esperando y entré al baño y adentro de la taza vi estaban los 5 soles hervía así como agua viva blanquito brillaba adentro brillaba para que yo meta la mano en esos baños del estado y yo miré así y ahí estaba metí la mano y saqué y yo fui así y te di le digo a mi hermano le digo a mi hermano este no me vas a creer ay no vas a decir que te hacen catásticas soles 2 soles y cuando abro eran 5 soles lo que necesitamos le faltaba para que salgan los pisos gloria a Dios aleluya de frente nos fuimos al templo a darle las gracias ahí salimos del hospital nos fuimos al templo para darle las gracias en lengua en lengua y yo gloria al Señor en lengua gloria a Dios a darle las gracias a Dios y nos contamos con el pastor Rodolfo ¿cuántos años pasaron ya? 23 años hace 23 años se sanó de cáncer esta hermana y sabe lo que no he parado tampoco y lo que pasó es que luego se convirtió el que era somante o sea ya se había convertido se bautizó el papá también y luego se convirtió el que era el papá también ahora los dos se murieron y luego se fueron al cielo ahora están juntos de la manito gloria a Dios ahora estamos con su familia de las ahora el hijo que ella tuvo del adulterio es pastor y su hija la vamos a entrevistar también su hija se iba hasta la cama con un cuchillo para matarla y ella no sabía tú te enteras que tu hija te quería matar en el testimonio que me llevaron a una campaña ahí te enteraste y tú te quedaste casi me muero todo el mundo me moría de vergüenza o sea que no sabía su testimonio de mi hija hicieron testificar imagínate ella quería matar y tú no sabías nada de eso no sabía nada aleluya gloria a Dios pero que lindo lo que hace Dios gloria a Dios aleluya las bendiciones qué le puede decir a las personas que están en adulterio ahorita que no lo hagan que acá estoy para contarles para decirles que uno es infeliz que es uno de los pecados más abominables destruir un matrimonio y que la juventud ahora siempre se puede enguardar no 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 deslumbrarse con el dinero la plata porque mucha gente lo hace por dinero por comodidades y que Dios es maravilloso hay gente que no lo hace por la plata tampoco lo hace por puro placer también pero o sea en mi caso pero que Dios es maravilloso y perdona todo lo que hacemos y las bendiciones ahora gloria al Señor qué bendiciones han tenido ay mis dos hijos soy tengo nueve nietos son cristianos todos ahora he viajado me he ido a tantas campañas tantas cosas siempre agradecida a Dios soy como la la leprosa que ha regresado al Señor y toda la vida le digo gracias gracias no me canso de decir gracias y donde pueda puedo decir que Dios es maravilloso que Dios es fiel que Dios sigue sanando aleluya también soy sobreviviente del coro sobreviviente del coro se murió mi mamá se murió mi hermana se infectaron tres o sea mi mamá mi hermana Graciela y mi hermana Hilda mosita se murió mi hermana Graciela se murió mi mamá a los siete días y le tocaba a ella y a ella fue la única que no la llevaron al hospital y Dios hizo un milagro para estar acá amén hermana mía ay gracias Gloria al Señor este es el Cristo que yo predico no me canso de predicar la desgracia del adulterio hermano así es corte con el adulterio corta con esa mujer antes que abandones a tu esposa corta con ese hombre antes que te desgraces algunas se infectan con VIH el adulterio desangra la economía del hogar te trae maldición y lo peor de todo que Hebreos 13 4 dice que a los adultos los fornicarios los juzgará Dios o sea todo adulto y todo fornicario se va para el infierno la fornicación es el acto sexual entre personas solteras y los adúlteros son las personas que traicionan a su conyugio los dos que hacen estas cosas si se mueren van para el infierno me estoy escuchando no es que seas católico no es que seas evangélico no es que seas mormón no es que seas testigo de Jehová es que seas cristiano ese es el asunto que obedezcas la palabra del Señor amén así que si te hacen estas cosas y que hago entonces yo quiero tener sexo entonces ora mira con quien te vas a casar y cásate y con la persona que te casas hasta la muerte hasta que la muerte te separe no hasta que el divorcio te separe amén vamos en este momento a hacer una oración por usted por su casa por su hogar ¿sabe cuánta gente me está viendo que el esposo se ha ido con otra mujer? ¿sabe cuántos hombres me están viendo que la mujer se ha ido con otro hombre que lo han conocido por Facebook que se han conocido por las redes y ahora están con una de desgracias hermano déjame orar por ti por favor donde tú estás padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús te pido por esas familias que están llorando quebrantados algunos están enfermos con cáncer que no saben qué hacer quiero ponerlo en tus benditas manos ayúdalo guíalo en tus perfectos caminos haz tu bendita obra padre en el nombre de Jesús amén amén hermano escríbenos en Youtube en Facebook en TikTok a través de Spotify por donde tú puedas en Instagram manda este comparte este testimonio y si quieres comunicarte conmigo mi teléfono personal es el más 593 99 319 319 5 en mi teléfono o si no llama a este número también al más 5 93 96 94 99 038 amén llámanos y si quieres mandar algún apoyo alguna ayuda para poder contribuir con los gastos que demanda esta transmisión hermanos estaremos eternamente agradecidos y Dios te va a multiplicar amén y si no nos vemos acá nos vemos en el cielo y con nosotros será hasta nuestro próximo programa la familia Dios le bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!